Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 103. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. Los campeones de la cueca, Perrillos, con la boquita número 102. ¡Gracias!